que tal pequeños mequetrefe sean bienvenidos a este nuevo rodando ando sí porque ya lo vi en el título del vídeo vamos a ir a los vampiritos de san luis hoyotlán echanos un tequilita obviamente viene la bianca vengo con copilota y estrenándose un compa con su w s 175 me acompaña mi buen rene y mi buen carlos en su pequeña mequetrefa que mira este detalle me gustó se me hace súper chévere y parece cuando vas en la carretera que va brillando bien chido a la poderosa luna vamos a hacerle unas tomas épicas para presumir a esta niña sexy así que ya vimos a sus pequeñas mequetrefas la bicolor está chida es como algo raro es como esos perritos güeros que ves y tiene un ojo de cada color mi buen rene acá de este lado compa y acá el buen carlos que trae la ninja la ninja la luna luna ninja bueno dice que todavía no tiene apodo que no anda con estas mamaditas todavía la neta que no tiene nombre que tal la copilota bien presumida para que ya no nos hagan bullying ya no trae casco de cachuchita ya trae un casco más perro está más chido y parece toda una alienígena alguien tomas siendo que yo le decida en la cajita mecando, sinatraña se ve al ¡Suscríbete! 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 Y llegamos superchido con esas tres mequetrefas qué perra la carretera. ¿A poco o no? Llegamos obviamente por esos vampiritos. Son los vampiros que me gustan. Bueno, pero cuando te sientas deprimido, ¿sabes que siempre a alguien le va a pasar algún accidente, como acá este compa? ¿Qué te pasó? Pues me atrañó nomás la pasta. para que no digan que no se lava los dientes este compa, la higiene ante todo compa, hincha moto ya toda oliendo a colgate, pero super chido, y aquí hay agua de sobra, una vista maravillosa ah no, si aparte de mi ahí está la laguna después de una preparación deliciosa y mamalona que te quemaste ay a probar papá para que se me infle el bolis quisiera que fueras sol para que me dieras todo el día un delicioso vampiro ojalá fueras panadero para glasear de la dona quisiera ser tu maestra de tercero para pasarte el cuarto chiquito travieso muñeca, de que juguetarieta me escapaste el buen René nos va a platicar que es lo que trae como accesorio principal para su pequeña mequetrefa que no lo deje porque está super preocupado por el GPS que lo están creo que localizando en este momento el tanquecito es como aire comprimido para ya cuando terminas de parchar tu llanta ya nomás por si no hay ninguna llantera cerca que suele pasar siempre obviamente se te poncha donde entonces ya nomás terminas de parcharla la colocas cuando ya la quieras accionar ya nomás le truenas el seguro que tiene trae un segurito aquí está sellado como si fuera cualquier pasta hasta cualquier pomada entonces adentro lleva el pibotito este va conectado aquí a la llanta y con eso vas abriendo tu llavecito y ya va inflando la llanta super chévere ya dependiendo de que tanto lo quieras si quieres que vuelva a tronar jajaja y ya pero traes todo eso en un estuche super bien cargado con sus parches hoyo más grande este para insertarlo como si fuera cual cual hilo en la aguja sus parches como tipo tractor los charalitos a los charalitos los charales no pueden faltar compra porque como te da energías para poder poner o sea no 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 a huevo la bebida y la trante si 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 a huevo y su estuche pero viene con ese estuche el estuchito a esta perro ese estuche está chido como para andar cargando o sea bien fácil su cierre va a la cajuelita y para cualquier moto sirve compartimento para los parches y listo pero todo esto compa ¿por qué precio? por tan solo 4.99 jajajaja en este momento René se le metió la loca idea de estrenar su pequeña mequetrefa porque dicen es todo terreno es 4x4 y tiene llantas con sus tacos bien chingones y mamalones y que tiene un torque bien brutal y vamos a ver como va a enlodar su pequeña mequetrefa a ver que es lo que pasa que ocurren si es esos cabrones como vamos a ver ya está que es un meloote jajajaja ¡ya me! Y a ver ahora como sale de ahí Los tenis también Ah, son todo terreno también los tenis, güey, no manches Ve el lodo La quería estrenar ¿Ya estás contento ahora sí? Ya Luego, ¿por qué Itálica no aplica las garantías? Por gente como tú tan dañada Disculpa a Itálica Disculpa a Itálica por no decir O sea, la WS Sport 175 Sale a carretera Y es todo terreno Comprobado Enlodada Ah, San Luis Oyotlán Vampiritos, carretera Motonetas para aquellos que dicen Les motonetas no salen a rodear Ahí está papá Rodando, o sea, sin descanso Aproximadamente desapopan hasta acá Son como unos 85 a 90 kilómetros Hora 40 minutos Dependiendo cómo vengas Estos compas sí se vinieron acá relajados Velocidad crucero de 80 kilómetros por hora No subimos más Los carros nos venían respetando Eh, súper a gusto Vampiritos, Botana Un pueblo mamalón Y una vista que no manches Más las ocurrencias de este compa Pero ya mira Es lo que estábamos platicando La vida es corta El tiempo es un recurso no renovable Este compa quiso hacerlo Tiene la posibilidad Hazlo, güey Pues para que te cuenten, no Y ve las pinches cosas ridículas Que nos ponemos a hacer O bueno, ¿será por los vampiritos, compa? ¿Fue el alcohol el que hizo esto? Jamás lo sabremos Después de esta patua aventura Súper exquisita Con esa bebida de los dioses No me queda más que decirte Y recordarte que el tiempo Es un recurso no renovable Sígueme a través de mis redes sociales A través de Facebook e Instagram Recuerda que si no lo sabías ahora Ya lo sabes, mal bicho Ah, qué bello lugar Qué bonito lugar San Luis Ollotlán Con un paisaje increíble Personas que gracias a Dios No se encuentran en este momento En la plaza principal No hay quien moleste Porque eso de que te interrumpan Cuando estás grabando Saludos a mi mamá A mi papá A mi cuñada A mi tía Saludos Ah, estoy Ay, en el pie Ay, mi supervisor dice que No, todo bien, todo bien Me trajeron de ellos ¿Y no quieres saludar a tu esposa? No Estoy trabajando Todo bien